de la ciudad de Tijuana. Espero que estén muy bien, es un gusto estar con ustedes, excelente viernes y qué mejor planear nuestro fin de semana con el pronóstico del clima y para eso estoy aquí. Acompáñame a conocer qué nos espera para nuestra querida ciudad de Tijuana, nos esperan máximas que podrían elevarse a los 19 y descender a los 6 grados, un día soleado por la tarde, pero hay que considerar que tenemos pronóstico de lluvia de un 40 por ciento en probabilidad. Tenemos bastantes días soleados con temperaturas que oscilan de los 18 a los 20 grados, mínimas que podrían descender a los 8 grados. Cruzando la frontera con nuestra ciudad hermana San Diego, nos esperan máximas que podrían elevarse a los 17 y descender a los 8 grados, un día totalmente soleado. Para el resto de los días, máximas que podrían llegar a los 19 y descender a los 9 grados, con cielos parcialmente nublados. Y para nuestro pueblo mágico de Tecate, bajan las temperaturas todavía a los 2 grados, tenemos bastante sol por la tarde para aprovecharlo, máximas que podrían elevarse a los 17 grados. Continuando con los días, muy importante para nuestro día domingo, nos esperan lluvias con probabilidad de hasta un 40 por ciento, máximas que podrían llegar a los 21 y disminuir a los 4 grados. Y para nuestra bella capital de Mexicali, máximas moviéndose a los 23 que podrían disminuir a los 9 grados, con cielos parcialmente nublados. Y para estos días, máximas que podrían llegar a los 28 y disminuir a los 11 grados, tenemos días soleados. Día soleado para nuestras playas de Rosarito, máximas que podrían llegar a los 17 y disminuir a los 11 grados. Continuando con el resto de los días, máximas que podrían llegar a los 19 y descender a los 11 grados. Continuamos todavía con días soleados. Y para nuestro puerto de Ensenada, día soleado, con máximas que podrían llegar a los 19 y bajar a los 7 grados. Y para estos días, máximas que podrían llegar a los 20 y disminuir a los 8 grados. En su mayoría, para el domingo y lunes, día soleados. Contemplemos que el martes, parcialmente nublado. Ahora, con esta información, me despido, excelente fin de semana. Es un gusto estar con ustedes. Los dejo con mucho más aquí en Sintesis TV.